bueno bueno mi gente estamos aquí en un nuevo vídeo en aventuras en familia jc hoy en este maravilloso día vamos a hacer lo que tanto anhelamos en estos días atrás porque y creo que ustedes también lo anhelaban porque veía feo se ve feo todavía porque no lo hemos botado todavía así es de que ahorita estamos bueno están destruyendo el baño viejo por qué porque ya tenemos el baño nuevo va mami nombre ricky tienen trabajando francisco no este bueno y al fin llegó el día de destruir el baño para decirles que no se va a destruir por completo porque hay que esperar que las flores ya en abono mami que las flores estén hechas abono entonces lo vamos a sacar y lo vamos a derribar todo ya cuando ya esté listo porque ahorita sólo desde arriba sólo para comenzar nomás la gente preguntaba por qué dos tazas y por qué sólo una persona iba a entrar que dos personas iban a entrar pongan atención a lo que mi madre iba a decir se ponen dos tazas porque estos baños se llaman precisamente baños jaboneros entonces en lo que uno se está se está usando uno se tiene tapado el otro y este al llenarse al llenarse uno se tapa y entonces se usa el otro y se tapa el que el que ya el que ya está lleno cuando se llena el otro lo que se hace es se tapa y se y se le sacan las flores que ya están hechas abono que ya están hechas abono se le saca y se limpia bien y se lava lo que uno quiera y se limpia bien y empieza a usar el otro entonces por eso esos baños aquí la mayoría gente tiene toda la gente casi tiene porque los proyectos que han venido de esos baños han traído porque yo creo que son menos contaminación y cuánto cuántos años tiene ese baño de haberse hecho este casi el tiempo el mismo tiempo que hicieron la casa 23 años 3 años 23 años pero con la diferencia este baño lo venía incluido con el proyecto de la casa pero como el baño no lo terminaron bien nada más lo hicieron lo de abajo pero no lo hicieron a casita como aquel que hicimos nosotros que le hicimos casita y todo entonces lo que lo que hicimos nosotros para usarlo lo forramos con con lámina y le pusimos lámina piezas arriba para para usarlo para mientras para mientras pero ya gracias a dios que ya tenemos aquí el baño nuevo que ese si lo hicimos completo este vamos a desarmar este para luego para que quede como más espacio aquí también pero como les decíamos no lo vamos a desarmar todo hasta que las flores estén plenamente secas y hechas abono si por eso también son así altos los baños porque como pueden ver tienen gradas y este tiene que subir uno hasta arriba los hacen de los depósitos por eso los que vieron los que vieron el proceso de como lo hicieron si lo hicieron es que ahí pueden ver que eran los depósitos lo que hizo Beto ah eran los depósitos entonces este bueno mientras estamos usando ah se le pone cal a cal o ceniza cal o ceniza se le pone este para cada vez que uno va a echar flores ajá cada vez que uno echa flores le echan a cal o ceniza ajá yo creo que aquí como les decía la mayoría de gente tiene de esos ajá si la verdad varios tienen de esos porque yo creo que el baño de hoyo, hoyo hoyo como el que teniamos allá como que no caen con más contaminación te dijabas que se llenaba de zancudo ajá el detalle es que son un poco más costosos también esos baños de hoyo ajá porque hay que hacer de hoyo hay que hacer las cosas y un montón de cosas ajá y cada cosa tiene su ventaja y su desventaja también verdad no vamos a hablar bien de todas las cosas porque siempre van a haber desventajas y ventajas de las cosas ajá la desventaja de este es que hay que estar comprando cal ajá y de estarlo limpiando hay que estarlo limpiando pero eso no, no, yo siento que no es mucho yo como nunca he visto como los limpian porque no es hasta la rato que se hace sino que este es llenado como nosotros nosotros yo nunca he visto como los limpian la verdad ah no nunca este como me acuerdas de que yo siempre he vivido allá en la otra casa usted si vivió un tiempo aquí vení de la pero yo espere me le voy a poner los muñequitos al niño bueno ahí si ay me da nervio eso aquí como pueden ver a estos dos lados estas son las puertecitas veis estas veis que estas las hicieron también veis esta es una y esta es la otra ajá entonces solo medio, aquí solo medio lo han pegado con cemento veis ajá entonces ahí lo que se hace es se le quita ese cemento que le han puesto se destapa ajá y ya se saca con la pala lo que son las flores ya hechas jabón ajá y si ese es un gran, es jabón orgánico ajá el jabón orgánico está científicamente comprobado que es jabón orgánico si puesto que los baños los hacen, imagino que con esa lo hacen ajá la frase que yo quería decir la vez pasada no era económico era como ecológico ajá y así era la frase que yo quería decir la que hachan las láminas dije Frank, ni van a caer porque ahí hay volados atrás así es de que estamos ocupando este ahorita este es el que se va a llenar primero y esta es la tapadera que vamos a quitar primero ajá ya cuando ya se llene lo vamos a tapar lo vamos a tapar y vamos a empezar a usar el otro se tapa de arriba y se tapa de abajo ajá aquí ya está tapado ya están tapados los dos ajá o sea se tapa de arriba y para que se haga el jabón ya lo que hacía con aquel cuando le sacábamos ya las flores y todo ya hechas jabón lo que hacía es que con la pala se le saca y de ahí este lavaba lo que es todo la taza y de adentro con la mantera y todo hasta que quedara limpio ya cuando estaba limpio y seco lo que se le echa abajo es ya sea una capa de acerro o ceniza ajá y ya después lo puede empezar a usar uno ajá este estos como en varias partes tienen y estos no 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 huelen raro como yo siento que huelen más raro los baños de hoyo ajá ajá vamos a ir haciendo la pausa y luego regresamos pues no bueno y así va quedando este proceso mi gente linda ya Fran ya votó la mayoría de palos la mayoría de y anda bien motivado dice de la mina no pensamos que estoy bien motivado si por como te digo Manny el constructor se llamaba Manny el constructor Manny el constructor ajá te puedo contar porque estoy emocionado ven esto de aquí ven esto de aquí hoy se siente hoy se siente como un macho dice muy mal caer y es que cuando nosotros íbamos a hacer algún trabajo espérate vamos a sacar al aire porque no digan que yo estoy llorando este íbamos a prestar martillo que íbamos a prestar alicate que un clavo a nosotros ya no va trae una araña vale vale entonces ahora que vamos a hacer esto decidimos comprar martillo y alicate para comenzar a tener herramientas propias entonces por eso estoy emocionado porque es donde nosotros ya se pueden arruinar y todo no te vas a arruinar así que arruinalo ya te doy permiso no te van a arruinar así que vamos a ir a ver donde vamos arrinconando bueno donde va Franca arrinconando todas esas cosas que le esta quitando mi mami dice que esta de niñera que el día le pego una buena vomitada mi mami va mi amor que a usted le pego una buena vomitada yo bien contenta lo agarro y le pego una gran vomitada si va mi amor usted estaba bien emocionado le gusta que lo tengan aquí en la tarde quiere ver el atardecer dice va mi amor entonces después les vamos a mostrar como quedar definitivamente porque como pueden ver todavía aquí falta así es que paus y volvemos bueno y entonces así quedo mi gente este ya donde es la demolicion la demolicion de Manny el constructor a huevo si se siente grande ahorita ahora si si me está seguiendo haciendo así no pero Manny el constructor es bonito lo estoy ofendiendo entonces así quedo con el adorno de mi mami allí con la flor de mi mami allí yo le digo a mi mami que después de taparlo que le pongo unas flores allí para aparentar ah cabal de tirada le va a tocar después esperame esperame de veras que tienes que taparla antes de destruirlas también porque no como te vas a subir vos también el que? como el nombre araña te vas a subir destruir el que dice con tapar el que? taparlo de arriba eso es la agenda de mi mami pues me entiendo y tapando ah pero necesito otra tabla la que tenía o una lamina pues no voy a agarrarla y así que la voy a poner allí a ver esta es bueno de quitarte y miren esa tabla que se caía ya mucha porque como dice mi mami este baño ya tiene sus 23 años tal vez ya los tiene si yo creo que es bien raro que no habían caído aún a los que el hizo como con ladrillos les mete unos bastones que le llama el y ganchos para que el ladrillo con ladrillos agarre y no pase esto y que se te callen ve porque esto como no tienen donde ni meterle relleno ni nada estos son mas frugios yo primera vez que veo de esos ladrillos parece que los hicieron Frank se mueve lo que pasa es que estos los hicieron tan a la carrera así a los locos que o sea que estos no los compraron estos los hicieron ellos por el portón corriendo estos no te digo que cuando nos hicieron la caca ah no 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 yo me refiero a los ladrillos no estos ya en el proyecto venían si porque es que dejo nunca viste yo ajá dejo solidos son solidos ajá no tienen hoyo son ladrillos de cemento pero son solidos no tienen hoyo los ladrillos son los ladrillos miren vamos a comer burrusas después de 23 años que nos dilato el baño el baño vamos a ver cuanto deslata el otro ajá quiero ver queda aquí firmado que en el dos mil que en el dos mil veintidós este hicimos ese baño de veras Frank le hubieras dejado una firmita por ahí vos que estabas ahí de trabajador nombre sordo quedó ya a las boladitas aquellas a las tapaderas que hicieron le dije cuando le fecha le dije ah cabal Steven quita de ahí a las gallinas le pusieron huellas nomás ajá así que en el dos mil veintidós la gallina le pusieron huellas a las tapaderas del baño ajá porque yo me ensucié toda y andaba bien chula y preciosa porque acabo de venir de una fiesta ajá ahí nos pierden los videos de los otros canales porque iban a salir la fiesta así es que así vamos finalizando vamos dejando hasta aquí saluditos y bendiciones para todos gracias por su like su comentario y nos vemos en la próxima gracias 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 ¡Gracias por ver el video!